Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En una sesión tan intensa y tan interesante como la que tenéis hoy, también tenemos derecho los coñazos a tener nuestro hueco. Tenéis hoy el hueco de la economía, de los retos de la economía. Tenéis una gran ventaja, ya sabéis que mi unidad didáctica son dos tardes, pero esta vez solo me ando a 15 minutos, por tanto intentaré hacerlo de la manera más concisa, pero más precisa posible. Creo que entender en qué momento está la economía española es fundamental. La botella está medio llena, está medio vacía, se está llenando, se está vaciando. Creo que es razonable reconocer que la crisis ha terminado. Vamos a entrar este año ya en el quinto año de crecimiento económico y con cinco años creciendo por encima del dos y medio, no se puede seguir honestamente sosteniendo que hay crisis. Pero tampoco se puede decir que no sigue habiendo mucha gente en crisis. Estamos viviendo un momento, en la siguiente slide lo profundizaré un poquito, en el que no estamos en crisis, pero sigue habiendo gente en crisis. El PIB está creciendo, el paro está cayendo, pero también tenemos muchos parados que no reciben ninguna prestación, también tenemos un nivel de infraempleo muy elevado y una temporalidad en nuestro mercado laboral que duplica la media de la Unión Europea. Y eso tiene que ver con las características de esta recuperación. Estamos en una recuperación en la que, a diferencia de en otros momentos, solo con crecer no basta. El crecimiento de una parte de la economía no es suficiente para que toda la sociedad salga adelante. Esta es una de las características, como digo, de esta fase alcista en España y en otras partes de España. El nuevo modelo de crecimiento en el que estamos no garantiza que la bonanza, la recuperación, llegue a todo el mundo. Tenemos una recuperación que debe mucho a los vientos de cola, debe mucho a factores externos, como ha ido el precio del petróleo, como ha ido el euro y fundamentalmente a una política monetaria absolutamente expansiva y con unos tipos de interés, como sabéis, cercanos a cero. Estamos teniendo una recuperación que todavía no está afectando a la productividad, que es lo que te debe de dar a medio plazo la sostenibilidad del crecimiento. Y estamos en un momento un poquito dudoso, no sabemos muy bien hacia dónde ir. Si seguir basando nuestro modelo de crecimiento en la exportación a base de la devaluación salarial, es decir, a base de ser baratos, o queremos consolidar el crecimiento en base al mercado interno, a la demanda interna, al consumo de las familias, que es el mayor porcentaje de nuestro producto interior bruto, para lo cual necesitaremos empezar a plantearnos subir salarios y mejorar condiciones laborales, que es el sustrato de todo el consumo de las familias. Estamos en un punto de indefinición. Todavía el gobierno dice que hay que subir salarios, pero no acaba de compatibilizarlo con, hay que seguir exportando con salarios bajos. Ese punto es en el que estamos. Y esto nos da los cinco retos que se han mencionado. Yo creo que tenemos que ser conscientes, por simplificar, de que tenemos que hacer cosas para ganar el futuro. El futuro, si no, nos caerá encima y nos pillará como nos pilla cada uno. Pero todavía tenemos heridas del pasado que cerrar. La crisis ha sido muy dura. La crisis ha dejado a gente, como hemos visto antes, que sigue en crisis. Y, por tanto, tenemos que ser conscientes, no de que ha pasado la página de la crisis, sino que tenemos que cerrar algunas de las heridas que ha dejado la crisis. Para ganar el futuro, el primer punto clarísimo es llamarle como queráis la digitalización, las TIC, la inteligencia artificial, la robotización, todo ese paquete que está ya revolucionando la manera en la que se produce, la manera en la que se consume, la manera en la que se distribuye, la manera en la que nos relacionamos los consumidores con los productores, la manera en la que se hace el marketing de una forma o de otra, teniendo en cuenta el Big Data, teniendo en cuenta la segmentación del cliente, conociendo mucho mejor qué son las características de nuestros clientes. Y esto en España estamos un poquito peor que otros países de la Eurozona. Hay algunos campos en los cinco o seis grandes ejes en los que se suele medir este asunto, en los que, bueno, no estamos tan mal, hay otros en los que tenemos mucho recorrido por delante y tenemos que ser conscientes que algunas cosas hay que hacer desde el mundo de la empresa, pero también desde el gobierno a través de los presupuestos, por ejemplo, incrementando el gasto en I+, D+, I, en lugar de continuar bajándolo como están en los presupuestos que se van a discutir el año que viene, y tenemos que conseguir establecer una agenda digital que efectivamente sea compartida compartida entre gobierno y empresas y que tenga el objetivo de colocarnos, al menos en todos los aspectos en los que se mide la digitalización, a la altura media de la Eurozona. El otro gran asunto de ganar el futuro es la lucha contra el cambio climático. Esto ya no es una cuestión opinable. Esto ya no es lo que piensa mi primo. Estos son compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París y en directivas de la Unión Europea. Compromisos que hemos asumido libremente, las empresas las primeras, quien más está esforzándose por reducir emisiones son las empresas y en muchos casos las empresas de los sectores más contaminantes que son conscientes de que algo tienen que hacer para reducir emisiones y en segundo lugar, obviamente también, el Estado, el Gobierno, que ha anunciado una ley de cambio climático junto a un proyecto de transición energética que no está claro si al final va a salir, no va a salir, en qué sentido va a salir, pero sobre el que ya se han posicionado el Comité de Expertos y el Grupo Español de Crecimiento Verde que agrupa a las más importantes empresas de nuestro país que se sienten, repito, comprometidas con la lucha contra el cambio climático. Este es un vector de cambio también de nuestra manera de consumir, también de nuestra manera de poner en valor determinados productos y determinados servicios y determinadas empresas desde el punto de vista del marketing y es uno de los dos grandes vectores que nos va a tener que permitir ganar el futuro y sobre el que tenemos que hacer una apuesta público-privada muy, muy comprometida. Pero seguimos teniendo, como he dicho antes, retos del pasado que no se van a corregir solos. Conecto con lo que he dicho antes. Este modelo de crecimiento, este ciclo de crecimiento no va a corregir solo, sin hacer nada, algunos problemas que arrastramos como puede ser el del mercado laboral y el del desempleo. No se va a corregir solo. Corremos el riesgo de que muchos de estos problemas se enquisten y se enquisten en unos niveles que socialmente consideremos inaceptables. Y aquí hay que llamar la atención porque aquí sí que podemos, las dos cosas son ciertas, estamos creando empleo, por supuesto, todo crecimiento económico crea empleo, pero, ojo, estamos creando menos empleo que en la fase anterior de crecimiento de la economía española por unidad de producto. Y el resto de países de la eurozona que también sufrieron la crisis, por cierto, ya tienen en este momento la misma tasa de paro que tenían antes de la crisis, menos España que seguimos teniendo el doble de la tasa de paro que teníamos antes de la crisis. Y además se están agudizando algunas particularidades del mercado laboral español que hacen que todos los indicadores temporalidad, precariedad, incluso el fenómeno de los trabajadores pobres, los que tienen contrato laboral, pero no les genera el ingreso suficiente para salir de los umbrales de la pobreza, sea, todavía hoy, superior en España a la media de la Unión Europea. ¿Mejor que hace tres años? Pues seguramente sí, pero otros están yendo más rápido, otros están consiguiendo corregir estos problemas más rápido. El siguiente es la pobreza. Siempre ha habido pobres y hay quien añade y siempre lo sabrá. Es posible, pero en algún momento la sociedad tendrá que decir hasta aquí hemos llegado. En algún momento tendremos que asumir que la tasa de pobreza es muy alta cuando estamos hablando de en torno al 23, 24, 22, 20, me da lo mismo, 25, muy alta, pero repito, con dos cuestiones llamativas nuevas. Solo el crecimiento económico no va a sacar a los pobres de la pobreza y los instrumentos tradicionales, los que nos han sido útiles en los últimos décadas para combatir la pobreza se están demostrando ineficientes ante la nueva pobreza. Por tanto, esta reflexión también la tenemos que incorporar para, reconociendo que la crisis ha dejado una herencia de pobreza muy alta de nuevo comparada con la media de la eurozona, que es el punto de referencia que yo creo que tenemos que hacernos, algo habrá que hacer distinto de lo que estamos haciendo e incluso distinto de lo que hemos hecho en el pasado para reducirla. Y el tercer gran reto de las curar las heridas del pasado es nuestro sector público. Todos sabemos que el déficit se está reduciendo, que llegamos a tener el 11 y que ahora tenemos el 6, evidente, sí, de acuerdo, aplausos, magnífico. Sin embargo, somos en este momento el único país que sigue estando bajo el procedimiento de déficit excesivo porque nuestro déficit todavía el año pasado superó el 3% del PIB, somos el país en el que más ha crecido, a mayor ritmo ha crecido la deuda pública y sobre todo somos de nuevo de los países de la eurozona el país donde con mayor evidencia la generación de ingresos no paga más el que más tiene, no es una generación globalmente considerada de ingresos públicos desde el punto de vista de la progresividad y sobre todo la calidad del gasto público no es tan redistributiva como debería de ser o como es en otros países de la eurozona. Por tanto, también aquí hay una reflexión que hacer respecto a no ya la cantidad, no ya el tamaño, no ya si el Estado es grande o pequeño, no ya si el 36 o el 38% no me preocupa eso solo, me preocupa si es eficiente, si hace lo que tiene que hacer, ingresar progresivamente, redistribuir progresivamente y si lo hace de la manera más eficiente posible. Como veis, sin negar la realidad del crecimiento, sin negar la realidad de que los próximos años vamos a seguir creciendo por encima del 2, entre el 2, el 2 y medio, el 3, dependiendo de cómo vayan los vientos de cola exteriores, seguimos arrastrando algunos problemas y necesitamos abordar algunos desafíos de futuro para los que hace falta hacer algo. No vale el no nos metamos en líos, no vale el esperar y ya está bien porque esto se arregla solo. No lo vale desde el punto de vista de las empresas, no lo vale desde el punto de vista de los sectores económicos y no lo están haciendo, pero tampoco lo vale desde el punto de vista público, desde el punto de vista del Parlamento, desde el punto de vista del Gobierno. y ahí nos encontramos con una situación de una cierta parálisis. Yo no la voy a juzgar, tengo mi opinión como os podéis imaginar, pero es evidente que no solo estamos en la legislatura en la que menos producción legislativa se ha producido, lo cual alguno dirá bien, ya era hora, pero en general no es porque se haya decidido legislar menos, es porque se ha estado bloqueando la capacidad de legislación, el Parlamento bloqueaba las iniciativas del Gobierno, el Gobierno bloqueaba las iniciativas de la oposición y esto no es bueno, porque las reformas que tenemos que hacer no van a caer del cielo, no van a venir solas, no las vamos a hacer espontáneamente y en ese sentido y con esto concluyo, creo que tenemos que ser conscientes y yo con que salierais de aquí con esta idea yo me consideraría ya satisfecho, el mayor riesgo que tenemos hoy en nuestro país es no hacer nada. Gracias.